Allá en la casa cuando la luna pero canta y se levanta un orgulloso como pedido No es para menos lo que cantando se ha ido en distecido para no volver jamás En su cantar, en su vida, encerenada a su chinata, a su pueblo y a su mamá En su cantar, en su vida, en su vida, encerenada a su chinata, a su chinata, a su pueblo y a su mamá Para el tiempo y honor, para el tiempo y con todos los tres, compartiendo la buena carita soliana En el mundo que se escucha, en su vida, encerenada a la emoción encerenada Comienza a llamar a escuchar, aquel leo emocionado que no se sabe cantar Es el que lleva todo todo en el pecho un carneral Allá en la casa cuando la luna pero canta y se levanta un orgulloso como pedido No es para menos lo que cantando se ha ido en distecido para no volver jamás En su cantar, en su vida, encerenada a su chinata, a su pueblo y a su mamá En su cantar, en su vida, encerenada a su chinata, a su pueblo y a su mamá ¡Que viva la carta! ¡Y que viva la prego!